Una caja de cartón convertida en un castillo, un coche o el mar. El taller organizado por el aula de infancia y adolescencia de la UPV ha conseguido que los más pequeños se olviden de los juguetes comerciales y desarrollen su creatividad. La mejor celebración para el Día Internacional del Juego. En este Día Internacional del Juego hemos programado desde cuentacuentos hasta unas actividades con cajas de cartón para que los niños las recorten y creen e imaginen. Además se va a visitar también el pequeño museo o gran museo porque es un importante museo que tenemos en el Politécnico del Juguete. Los alumnos del Colegio Pare Catalá de Valencia han participado en el taller No es una caja de Archi Kids donde se demuestran las posibilidades de una caja de cartón como único juguete. Un cuentacuentos y la visita al Museo del Juguete de la UPV han completado las actividades del día. Aquí estamos haciendo unas cosillas para llevárnoslas a casa para la creatividad que podemos hacer con las cajas. Estábamos calladitos y viendo y nos han contado un cuento. El aula de infancia y adolescencia de la UPV trabaja para que el derecho al juego esté cada vez más reconocido porque es muy importante para los niños. Hay que promocionar, como yo os decía, el derecho al juego como un auténtico derecho al mismo nivel que otros derechos porque son importantísimos para el desarrollo cognitivo, para el desarrollo físico, emocional, espiritual del niño. Son fundamentales también que se promocione como es además obligatorio según nuestra legislación por parte de la Administración Pública. Y sobre todo, defender que todos los niños tengan derecho y tiempo para jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!